Es muy linda esta sonrisita que me trae ojos todo el día Me enamoraron tus ojos claros, esos no los miro en cualquier lado Tu cabello y tus hermosos labios me dan ganas siempre de besarlos Y ahora déjame decirte que me moriría sin ti Que sin mí tú no podrías vivir Mi amor, así soy feliz a tu lado, quiero vivir Inventar nuestra propia historia de amor, de razón de mi existir Mi amor, eres para mí y yo soy para ti No dejaré que nadie te haga sufrir, porque yo estaré feliz Mi amor, eres perfecta para mí, sin tu amor no sé vivir Y ahora déjame decirte que me moriría sin ti Que sin mí tú no podrías vivir Mi amor, así soy feliz a tu lado, quiero vivir Inventar nuestra propia historia de amor, de razón de mi existir Mi amor, eres para mí y yo soy para ti No dejaré que nadie te haga sufrir, porque yo estaré feliz Mi amor, eres perfecta para mí, sin tu amor no sé vivir No dejaré que nadie te haga sufrir, porque yo estaré feliz